Influencer escribe un último mensaje antes de morir de cáncer. Está confirmado. La caridad y popular influencer Nicky Newman acaba de morir de cáncer. Sin embargo, antes de hacerlo, dejó un mensaje. El terrible cáncer. Una enfermedad que se ha llevado a millones de personas en todo el mundo y que es impredecible. Y el caso de Nicky Newman ha generado bastante consternación. Era británica, muy famosa en Londres. Luchó contra el cáncer de su mamá desde que tenía 30 años. Y peleó contra él haciendo ahí todo. Sometiéndose a procesos muy dolorosos. Brutales tratamientos. Pero al final, terminó perdiendo la batalla. Ella, intentando ayudar a las mujeres, hizo un gran movimiento para que se autoexploraran. Y todo el tiempo estuvieran cuidándose para estar atentas de este terrible mal. Sí, intentaba concientizar a las mujeres sobre el cáncer de mamá. Ya que, como todos saben, el cáncer es tratable si se detecta a tiempo. Nicky mostraba en sus videos sus momentos más felices, pero también más difíciles. Como cuando perdió el pelo por las quimioterapias. O cuando fue hospitalizada de emergencia. No lo hacía por morbo. Lo hacía también porque era parte de sobrellevar la situación. Tener el amor de tanta gente. Tanto apoyo. Ella misma reveló que le hacía sonreír en sus momentos más difíciles. Tristemente, en el último mes, confirmó que el tumor que le detectaron ya era incurable. Su situación era dramática. Y que le quedaba muy poco. Aún así, sonreía. Su último mensaje fue el siguiente. Y ha sido compartido por miles de personas. Si estás leyendo esto, significa que... Aunque lo hice después de 5 años y medio. Nada mal para un pecho en etapa 4. Y nada de eso de... Ella peleó su batalla sin sentido. No perdí nada. El cáncer finalmente se hizo cargo. Y está bien. Todos sabíamos que esto sucedería. No creo que estemos preparados para escuchar esas palabras. Creemos que somos inestructibles. Y aparecerá una cirugía mágica. Pero la verdad es que todos vivimos esta vida día a día. Simplemente sabíamos que nuestros días son más cortos. Así que prométeme apreciar a quienes te rodean. Y darle a tus amigos y seres queridos el mayor abrazo. Vaya, agarrar la vida. Nunca se sabe realmente lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Así que no des nada por sentado. Es así que deja 3 puntos muy claros. En primer lugar, que ella le habían dicho que se iba a morir desde hace 5 años y medio. Y que luchó muchísimo. Y que la batalla no fue en balde. Nunca se dio por vencida. Y que aunque a veces tenía momentos para pensar que se podía vencer. Ella sabía que al final todo terminaría así. Y era triste. Pero que por eso trató de vivir cada momento al máximo. Disfrutar de la vida. Aún en esas situaciones tan difíciles. Y por último, que todos podemos morir en cualquier momento. ¿Por qué no dejar de pelear y disfrutar más? ¿Por qué no dejar el dolor atrás y ser más felices? Y no solo nosotros. Sino estar bien con todos los de nuestro alrededor. Ahora dime. ¿Tú qué piensas?